Madrecita Madrecita Sabes que te quiero Madrecita Eres una bendición Madrecita Solo le pido al Señor Madrecita Que me dures un montón Madrecita Madrecita Sabes que te quiero Madrecita Eres una bendición Madrecita Solo le pido al Señor Madrecita Que me dures un montón Madrecita Sabes que te quiero Madrecita Eres una bendición Madrecita Solo le pido al Señor Madrecita Que me dures un montón Madrecita 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 Gracias por ver el video.